El acto organizado por el club servirá para grabar un spot publicitario y para dar visibilidad al equipo en estos primeros compases de la pretemporada. Los jugadores asistentes al evento animarán a los viandantes a adquirir su abono, mostrando sus habilidades con el balón como aval para justificar la adhesión al aficionado. El objetivo es encontrar a un poderoso sexto hombre que determine partidos, la afición. En cuanto a la pretemporada, el UDEA está a escasos días de su debut en partido amistoso. Será en un doble duelo contra Marbella los días 31 de agosto y 6 de septiembre, primero en la localidad de la Costa del Sol y luego en casa. Posteriormente el club se enfrentará al Melilla de Leoporo y disfrutará la Copa Diputación. El objetivo es llegar listos al estreno liguero el día 21 de septiembre en casa ante el Básquet Navarra.